Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche. Eso es el territorio. No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje. Se trata de quienes somos, del lugar convertido en persona, de la comunidad convertida en ámbito. El espacio nos va haciendo, nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre, piedra y camino, susurro y viento. El territorio es el trabajo y la creación, lo que nace y se extingue. Los antepasados y el amor, los hijos brotando de nosotros, dueños de las raíces y del aire, del andar y el arraigo. Todo eso es la cultura. Territorio de gentes distintas que transmiten quienes son, apasionados por su tierra y su destino. Innovación y futuro para no perder el rumbo. Deseo en flor para cambiar las cosas. Fe en la naturaleza, los misterios, las razones y valores. Fe en los demás, en el abrazo, en la rueda de nosotros y en una enorme imaginación convertida en obras, en amareceres compartidos. La cultura es la creación colectiva de la región y su gente. Un corazón que late con muchos ritmos. El arte, la comida, la historia, las palabras, los nombres de lo perdido y no olvidado. Querer, creer, crear. Es el programa de esa cultura. La canción de la región. Los trabajos de la memoria. Un gran encuentro para seguir encontrándonos. Una pregunta abierta sobre quiénes somos. Una esperanza convertida en desafío. La verdad convertida en emblema. Querer, creer, crear. Dejará una experiencia que no se pierda. Una utopía posible. Un ritmo que nos acompañe como la respiración. Como la risa. Como la sensación gloriosa de que somos parte. Y que sin nosotros no habrá milagro. Como estas dos jóvenes que llegan aquí, conocidas de la escuela, pero unidas a través del estudio de la música. Y un día su profesor les propuso que juntas formaran parte de esta decimosexta edición del Querer, Creer, Crear. Del Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia. Lo saben, ya hoy domingo empezamos a la hora 10, los distintos talleres. Luego la apertura de las carpas de artesanos y emprendedores, de artistas plásticos. Y tempranito por la tarde, además de juegos infantiles y para toda la familia, el despliegue de artistas y luego una ceremonia muy especial con la elección de los maestros de la vida. Y presencia de autoridades para la noche de cierre de esta propuesta que comenzó el pasado miércoles con la visita de la propia Ministra de Innovación y Cultura, Chiqui González. Y decíamos que dirigidos por Mauricio Alvera, un día les propuso que juntas puedan estar en el escenario. Y lo ha logrado Rocío Alvear en violín, Julieta Santos, piano, han elegido dos temas de los Beatles, Imaging y Yesterday. Le damos un fuerte aplauso a Rocío y Julieta. ¡Gracias! 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 Rocío Alvear y Julieta Santos, piano y violín. Ustedes la premiaron, no solo con el aplauso, sino con el silencio. Era un silencio profundo, deleitándose con este arte, con esta música de las chicas. Rocío y Julieta. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Gente que quiere creer, que se puede crear. Gente que sueña, crea realidad. Gente que mueve, gente que ríe, gente que llora, que sabe gritar. Gente que dice, susurra al oído, que huela, que comparte el pan. ¡Gracias! 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 Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe